La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra Quería preguntar, ¿Ustedes quieren dar permiso para sacar fotos? Sí, ¿De qué cosa? Pero ¿Quién te da permiso para sacar eso? Vengo a esa imagen, estoy en la vía pública Vos lo tienen que avisar nosotros primero ¿Por qué? ¿Por qué? No hay por qué Yo estoy en la vía pública Tía, aparte ni en su vereda estoy ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema? Vos tienen que avisar nosotros primero ¿Qué? ¿Avisar de qué? Si yo no estoy invadiendo vos ¿Y ese es mi negocio, mi cartel? Está bien que sea tu negocio, pero yo tienen la vía pública en la vereda del frente ¿Y bueno, para qué sacar? Decime Porque encontraron mercadería vencida en su local Hicimos una nota ¿Y qué tiene? Pero yo no estoy dentro de tu local No tengo por qué avisarte, yo tienen la vía pública Tarado, ¿eh? ¿Tienen la vía pública? Justo ¿Y usted? Sí, yo ¿Y usted? ¿Ah, sí? ¡Ah, mira vos, che que bien! ¡Ah, mira vos! ¡Ah, mira vos! Mirá vos Eh amigo, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, boludo? ¿Qué haces? ¿La concha de tu madre? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Gracias!